Marcela y televidentes, un dato adicional y es que si usted a la hora de votar, usted cree que se equivocó en la marcación, puede pedirle a los jurados de mesa que le den otra tarjeta, marcarla, la anterior romperla y la nueva es así depositarla en la urna. Muy bien, muy bien ese dato adicional. Y siguiendo con el mismo tema, el presidente del Congreso y senadores de distintos partidos hicieron un llamado a los colombianos a participar masivamente en las elecciones del domingo. La invitación es a votar a conciencia. Los congresistas hicieron un llamado a los colombianos para que el próximo domingo ejerzan su derecho y deber de votar. Requerimos la presencia masiva de todos los colombianos para escoger en primera vuelta a quienes irán a la segunda y uno de ellos será presidente de la república. De manera que cero abstención los colombianos a ejercer ese derecho y ese deber legítimo de escoger a su primer mandatario. Hay que votar primero por el deber de ser colombiano y segundo por el deber de defender el territorio, defender los derechos, defender la cultura. Aseguran que la democracia se fortalece con la participación de todos. La democracia es el más grande bien de la humanidad y el voto en la democracia es la máxima expresión de ese grande bien. Pidieron votar a conciencia y por ningún motivo vender su voto. Porque ahí cada uno está solo con su conciencia y voten, repito, por el que quieran. Y no olviden esto, el que paga para llegar llega a robar. Es nuestro dinero, tenemos que participar en quién es el que va a administrar bien ese dinero que nosotros pagamos en impuestos. Vote. Le piden a los colombianos mirar las propuestas de los candidatos y recordar la importancia de elegir a conciencia. Implica realmente quién queremos que nos gobierne, con sus ministros, con su equipo, con su gente y hacia dónde van a orientar filosóficamente el país. Voten, participen, no lo hagan con pereza, no lo hagan con jartera, háganlo con entusiasmo, como un compromiso con el país y con la democracia de este país.